Muy buenas y bienvenido o bienvenida otro día más al Diccionario Inversor. Hoy vamos a aprender la diferencia entre un trader y un inversor, así que ¡empezamos! Ambos comparten el mismo objetivo, que es ganar dinero de los mercados financieros. Pero primero de todo, vamos a separarlos. ¿Qué es un trader? Un trader es una persona que busca un beneficio en los mercados financieros a través de compras y ventas rápidas. Estas operaciones pueden ir desde horas, días o semanas, pero lo más normal es que nunca superen el mes. Al ser un proceso tan rápido, requiere de una atención muy activa de esa persona, para así poder estar buscando constantemente esas operaciones de compra y venta para capitalizar así su cuenta. Al contrario del trader, el inversor utiliza marcos temporales mucho más grandes y suele ejecutar más órdenes de compra que de venta. El objetivo del inversor es generar lentamente ganancias a lo largo del tiempo. Normalmente desde semanas, meses, años y en algunas ocasiones incluso décadas. Todo esto lo hacen mediante la compra y tenencia de instrumentos de inversión, como por ejemplo acciones, bonos o fondos mutuos. Los inversores generalmente no buscan obtener un rendimiento rápido y suelen aumentar sus ganancias reinvirtiendo los beneficios. El factor principal que diferencia a un trader y un inversor es el tiempo y la participación activa que tienen a la hora de llevar sus inversiones. Tanto los traders como los inversores buscan ganancias de los mercados financieros, pero los traders toman un papel diario mucho más activo. Algunas personas lo convierten incluso en su trabajo a tiempo completo. En cambio, normalmente el inversor toma un papel diario mucho más pasivo, ya que no quiere estar constantemente durante todo el día monitorizando sus operaciones. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por ver otro capítulo del Diccionario Inversor. No te olvides de suscribirte y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!